Las empresas han mejorado su sistema de entrega, actualizan su servicio e incrementan sus transacciones comerciales en cualquier parte del mundo. La conectividad con sus clientes es lo más importante al momento de servicio en el mercado. Tenemos los mejores servicios para su negocio, Hielo, plataforma para recibir pedidos y reservar en línea, y Tucan, software de gestión de entregas en tiempo real. Con un potente panel de administración y control para todos los servicios de entregas. Además tendrá de la mano un sistema de gestión de inventario. Súpera el COVID-19, nosotros somos la mejor solución para el crecimiento de su empresa. Yo es un negocio al éxito con JungleWorks de la mano.